El presidente informó que a partir de esta fecha corre un plazo de 15 días para culminar con el proceso de instalación y dar pie a los plazos para recibir las solicitudes de procedencia contra funcionarios públicos. Estaríamos en espera de quien tenga en su poder, que es el área jurídica, nos presente lo que tenga en su haber. Y a partir de ahí, poder citar a la sección instructora en la primera reunión de trabajo, donde entre otras cosas tenemos que aprobar el acuerdo de trabajo que da inicio a las labores de la sección instructora. Lo peor sería que no se instalara. Está instalada y ahora podemos dar parte e inicio a cualquier procedimiento legal, independientemente de que si el año que viene es un año electoral o el que sigue. Yo creo que lo más importante es el paso firme que acabamos de dar.